Yo te tiré a ferita al agua y bebe cervecita a la terraza, ah, eso sí, de eso sí sé El que entendió, entendió, ah, yo entendí, yo creo haber entendido Ah, yo creo haber entendido Vale, pues vámonos, eh, a ver que nos depara, a ver que nos depara de nuevo la vieja grieta del invocador, eh Oh, vaya, la durísima grieta del invocador Graves es un campeón que me encanta, me divierte mucho jugar, pero nunca se me ha dado bien del todo Nunca he sentido que sea un hipercargue como puedo serlo con otro campeón como Shibana, eh, por ejemplo Mecánicamente no soy malo, lo que es que igual te hago tres cosas guapísimas que igual me cago encima No tengo punto medio, eh, oh, no tengo punto medio, eh Vale Está pujando mucho la bota, igual voy ahí, eh Igual me obligan a ir allí, eh En contra de mi voluntad, ¿verdad? Ah, pues están pujando, igual me doy media vuelta, no debería, pero igual lo hago ¿Qué se ha hecho ese tío? El red, vale Yo ahora iré para abajo, eh Hostia, yo ahora iré para abajo, que es donde quiero ir yo, eh Pero, es lo que digo, si hago un gato tiene que ser más rápido y fugaz, eh Si no, nos vamos a la verga todos, eh Nuestro AD Carry que hizo durante el lanqueo, no hizo nada Oh, vaya, no hizo nada Nunca estaba mía de Carry que hacía ¡Ah! ¡Ah, que es un Ezreal! ¡Ah, vale! ¡Oh, bueno! Ahora sí que entendí yo Está por aquí el 1, eh ¡Ah, claro, que tenemos un Ezreal! No dio ni una sola hostia, ¿lo visteis, eh? Ni un básico, ¿qué hijo de puta es? ¡Oh, qué hijo de puta es! No, ese tío es nivel 4, ya no puedo, ya lo sé ¡Hombre, no! Os avisé, eh Os avisé, pero bueno ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! ¡Qué dura en la vida! Aquí te lo he invocado Nada, se lo pilla la arena a los dos con el stun Le meto yo la Q a los dos Me tiran a mí el exhaust Le meto la pantalla de uno a los dos Pero tenemos una AD Carry que no pega ni un solo auto, eh ¡Multo bene! ¡Multo bene! Ah, es muy difícil gankear esto y tiene igual Es muy difícil gankear esto y tiene igual Vale Por lo tanto, pues hacemos otra rutilla, ¿no? Siempre la misma historia con el viejo real Siempre la misma historia Siempre es el mismo AD Carry el que logra hacer que todo salga mal, eh ¡Oh, siempre fue! ¡Oh, siempre fue! Vale O sea, que para que como el Grave tiene unas mecánicas que tienes que estar haciendo perma Para poder limpiar medianamente bien Eh, me cuesta mucho estar mirando el mapa con el O sea, estar atento a todo con el esto Porque tienes que ir quiteando todo el rato al gordo, ¿sabes? Entonces Como tienes que estarlo moviendo todo el rato Tienes que mirar bien, eh Bueno, pues vámonos ¡Ah! ¡Venga, vámonos! ¡A bueno, eso fue! Podré volver ahí No tienen Summoners No tienen Summoners Pero Teresigmo, ¿sabes lo que si tenemos un Erreal? Eso no cambia Ahora que si tenemos un Erreal, eso no cambia, eh Pues nada, no se podrá ir Esto es otra cosa que tiene Graves No es un campeón que tiene unos buenos ganks O sea, tiene ganks a daño Pero no aporta ningún CC más allá de un pequeño low, eh Más allá, eh Bueno Difícil ¡Oh, muerto difícil! Me lo pone muerto difícil, eh Bueno, tiene mucha presión, muchos ganks Y no voy mal de farm al final Así que no creo que esté mal del todo Diría yo Diría yo Conocenme esto, se lo está haciendo mucha gente, eh Se lo está haciendo mucha gente al viejo Graves Vamos a ver qué tal funciona El viejo Graves El viejo... El Clint Eastwood, eh Oh, salió el Clint Eastwood de la película Y se fue a la grieta a pegar unos tiricos, eh Y a echarse un par de pulillos, eh Está bueno ¡Ah! ¡Qué difícil todo, eh! No sé dónde está el Nuno ahora mismo No tengo ni puta idea He perdido la pista Si nos hace contra el campo Vamos a estar jodidos Pero si... ¡Oh! No, no puedo Me viene el Jace Que tiene frío, eh No voy a tirar Es porque me puede venir, eh Vale ¡Pum! 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 Pero tiene R No lo vamos a botar ni harto vino Tiene R No lo vamos a botar ni harto vino, amiga ¡Hostia! ¡Se hay cuatro tíos aquí! ¡Qué coño! ¡Ah! ¡Tingap! ¡Tingap! Y por supuesto ¡Adecarly Gap, eh! Lo de siempre ¡Ah, bueno! Lo de siempre No, no, no Ya no nos asusta nada ¡Yo! ¡Ah, bueno! Yo ya no me asusto, eh ¡Ah, bueno! Yo ya no asustarme ya a poco, eh Igual se están haciendo el... No se están haciendo el esto, eh Y no puedo luchar yo eso Que igual se lo están haciendo los cabrones, eh ¡Pum! ¡Venga, vámonos, vámonos! Con que el viejo Grace Eso parece ser, eh Si no me han engañado, sí lo es Ya, ya, ya No puedo jugar nada en esta partida Literalmente no puedo jugar una verga, tío No puedo jugar una verga, eh No puedo jugar una verga No puedo jugar absolutamente nada, tío Oh, vaya Claro que son todos rangs, tío Es que... Una cosa que te da entera de Grace Es que Grace es bueno contra Melee Hostia, la R de Soraka, eh Y no se va a morir, ¿no? Sí, se muere, sí Menos mal Quería la kill, eh Podría haberme ido, pero quería la kill Vale Hostia, la R de Soraka, eh Cómo cayó, eh Hostia, cómo cayó, eh Bueno, la gastó para él Y ya no sé si fue un tra de kills No está mal No está mal contando que soy el único que tiene kills en mi equipo Ah, bueno O bueno, si eso fue ¿Qué es lo, tío, es? Eh, Grandmaster Grandmaster 600 LPs Hoy te lo hizo el Chevincha, eh Unos pepazos se llevan Sí, pero esta partida es muy mala para Grace Grace es bueno contra Melee Y lo he pillado de first pick ¿Sabes? Porque me apetecía jugarlo Pero es malo para esta partida Y lo peor es que en early Debería haber salido muy bien el primer gang Y yo ahí de igual Pues igual ya volar Pero como pueden ver ustedes Pues tenemos lo que tenemos Tenemos un real Y no va a salir nada bien abajo Porque tenemos un real No es coño No es coña, eh Ojalá y lo fuera Vale Bueno Tenemos que meter daño ahí, eh ¿Lo podemos divear? No, ¿no? Oh, bueno, sí Sí que podemos Pues se lo ha ido porque el real no puede Bueno, dale, dale O sea, ya ¿Qué vamos a hacer? Uy, pega ahí la letality, eh ¿Cómo pega la letality? Hostia, cuánto me da de vida A nueve de vida, eh Vámonos Hostia de tensión, ¿verdad? Que yo no me pegue otra W random, eh Hostia de tensión A ver, yo me estoy sacando kills Yo me estoy sacando kills, eh Ah, yo me estoy sacando kills Y tengo esto, eh Hostia, ya hace bollazos Me tengo la R a los tres, eh Ojo Ojo lo que mete el viejito El viejito graves, eh Y nosotros que no queríamos verlo, eh Y no confiábamos Vale, tengo las tres kills de la partida Con un campeón que es malo para este equipo Entonces A ver ¿Quién se tiene que llevar las kills en esta partida? Pues no sabría decirte El Kennen, quizá Kennen estaría aunque fuese fuerte para iniciar Pero es que también tiene mucha movilidad Es complicado Es muy complicado de jogar, eh Esto es muy complicado de jogar, eh Se me sabe nada el dragón Pero vamos a ver jugar ese dragón Esa es la pregunta Ah, la pregunta del millón era esa, eh ¡Pum! Cómo me gusta cuando le rebota La killie viene por detrás Y se le mete en el hojaldre, eh Cómo me gusta Cómo me gusta la sensación A ver, si mueren los dos de bot Pues ya el dragón no se puede Esta tendrá R Doy por hecho ¿No? Claro que la tiene Cuidado Tío, pero no te acerques ahí Pero que es muy obvio eso Hombre Hombre, no Que es muy obvio eso, tío Pero cómo sois tan malos Dios Estoy con un Ezreal y tres mongolos Por supuesto el Ezreal hace menos que los mongolos Pero es horrible este game, eh Mira que yo me fui de aquí Porque es obvio que estaban abajo Acaban de gankear bot Es obvio que va a venir por aquí Y viene el tío y se mete aquí Hostia, de verdad Hostia, de verdad Qué locura Hostia, se nos muere Solo quiera el otro, tío Vámonos Vámonos Eh, ya no me gusta esta partida Ya no quiero jugarla Se me pasó la gana de jugar Graves, eh Sí, lo, lo La verdad es que pegue algo Es que por eso me divierte este campeón Porque da un gustito Pegar los trallazos Da un gustito Estaba haciéndose el dragón Pero obviamente yo no puedo ir Hostia, pego, eh Hostia, pego un cristo, tío Pego un cristo, eh Para coña Hostia, chaval Hostia, lo que mete el Graves De letality, eh Hostia, lo que mete el viejo Graves De letality, ¿no? Voy a ir abajo otra vez Que está este tío Ahí pesado O no, se fue, eh Ah, bueno, se fue Tío, no tengo ni una sola línea La que apoyarme Van todas las líneas fedeadas Tío, es una locura Vale, pues vámonos Ah, bueno, pues vámonos Hostia, eso sí meto, eh Hostia, lo que meto, eh Oh, lo que mete Lo que mete, ¿no? La verdad que no suelo jugar El Graves de letalidad Pero mete bien, eh Ah, vale Me viene el Milen Y tengo a Laxan por ahí Haciendo nada Ah, está bien Eres, eres un subnormal Ah, eres un subnormal Lo siento, Leralmaxian, hijo ¿Este tío es gilipollas O qué le pasa? Ah, bueno Sí, dale si quieres Pero no va a salir bien Ya te lo digo Se cree esta Se me va a hacer A mí la de los bichos, eh Se cree la vieja A mí la de los bichitos Ay, que ilusa Ay, que ilusa fue Me hizo esta gracia De lo ilusa que fue A mí no, hija A mí no Yo soy buenísimo No como Laxan ese que te han puesto Yo soy muy bueno No como Laxan ese que te han puesto, eh ¿Esto lo salto? Oh, sí, lo salto Pues nada Voy a 6-2 Pero es que tengo Las skills del equipo, tío Y no son kills que pueda dejar Son kills que me gano yo solo Porque nadie pega nada más que yo Literalmente Porque aquí solo pego yo, eh Oh, duro pero cierto, ¿verdad? Oh, yo entiendo que sea duro Pero es que Por desgracia a la vez es cierto, eh Pues creo que me voy a hacer La Mercurio, tú Creo que voy a tener que hacer La Mercurio, eh Para intentar jugar la partida No, Gracie es muy bueno Pero no es un campeón Que sea bueno en todas las partidas En esta partida le cuesta trabajar Porque son todos rangers Todos rangers Y Melee Y es muy bueno contra Melee Porque quitea excesivamente bien Tiene el ataque basífico Más rápido del juego Y quitea muy bien Literalmente lo que pasa, eh A ver, el otro está arriba Vamos a intentar tirar esto Bancho, pues si no Ay, si vamos a tirar todo ¡Pum! Estrellazos que meto, eh Estrellazos que meto, ¿verdad? No, a ver, es que va a venir la área aquí Que va Es que, ¿sabes qué? Es que la Xi'an va a 0-2 Tiene una Soraka ¿Cómo matamos aquí, sabes? O sea, tengo que matarlo yo todo A ver, tengo daño Eso sí, eh Estoy bien, eh ¡Oh, no! ¡Oh, no, eh! Me hicieron todo el focus a mí ¿Qué coño? Pendeja de tirarme ulti Y me saltan el electrocuti Estos dos corriendo, tío Y estos dos cor... Me están saltando a mí todos Estos dos corriendo Me está tirando a mí todo Tiría todo en CD No tenía habilidades Sol aquí Y los dos corriendo, tío Me cago en su puta madre, chaval Hostia, lo que tengo que tanquear este game, eh Hostia Si, lo que tiene gris Que taxea muy bien, eh Oh, ese sí lo tiene Nah, pero estoy solísimo, cabrones Estoy solísimo este game Es imposible jugar esto Es completamente imposible, créanme Hostia, es muy duro, eh Hostia, es muy duro, eh Vale Hostia, cuando salta un critiquillo Ojo, eh Pua, ¿sabes qué voy a hacer? Ir a full daño Me da igual Y darme igual la vida Eso es lo que tengo que hacer Eh, espérate Quiero hacerme a dónde está Esto Sí, hombre Ese Ese Jace iba con un 99% de fe Con un 99% de fe No puedo jugar con ustedes Es imposible jugar con ustedes Voy a hacer split y Me la paño Voy a hacer split La jack en el objetivo Y ya me apañaré yo A ver si puedo tirar esto Aunque sea Porque con ustedes No puedo jugar ¿Cómo me ha quedado claro? Yo vendrán a matarme Ahí está Ahora no tengo salto Pensé que tardían más en llegar La verdad Pero al menos salen de la base Ahora salen de la base Y toco la, eh Y toco la torre Y ya está bien Hola, Matías ¿Cómo estás? El viejo Matías, eh ¿Cuándo se va a jugar? En una con más seria Tengo una un poco más seria Que voy a 8-2 Que es la del de la garrapana Y mañana empiezo La de Shibana Mañana empiezo la cuenta fuerte, eh La voy a empezar hoy Pero como me he emborrachado Y voy borracho Pues Es que voy muy borracho hoy Y he empezado por la tarde Así que Lo dejado para mañana Vale Vale Dos niveles de diferencia Hay en la mid En la jungla Le saco yo el nivel Y con todo mi equipo Comiendo polla Porque soy un Graves Pero Proba o no, eh Vale Vale De hecho le saco dos niveles ¿Qué coño? Le saco dos putos niveles Joder Lo que meto, tío Lo que mete Lo que mete Lo que mete El papito Graves, eh Oh, mi amigo El Clint Eastwood, eh En sus tiempos mozos Antes de convertirse En un viejo chocho, eh Yo no tengo Alguien tiene que taparle el eso, eh Vale Vale Vámonos Hostia, me la carreo Hostia, me la carreo Hostia, me la carreo, eh Hostia, que al final me la carreo, papá Sí, papá, mira Que al final me la carreo, eh Hostia, que al final me la carreo y todo, ¿verdad? Jejeje, que chico muy bueno Hola, tianos, ¿qué tal? Hombre, zumillo ¿Cómo está usted? Oh, zumillo volvió, eh No sé cómo lo hace No sé cómo lo hace el golfo Que siempre acompaña a la rubia ¿Te das cuenta? Ahí la maldición Y la vieja maldición De los viejos es real, eh La vieja maldición, pues ¿Cómo está, zumillo? No lo ha vuelto Usted ha dado las piedricas y los riñones Espero yo, eh Espero yo que no, eh Pero usted, usted, librado de De, de, de De esa huella, eh Oh, ya me gustaría más ¡Bum! Con el que de Lisboa estoy Haciendo un poco el golfo, eh Golfeando por la grieta Después de enchufarme Tremendo café irlandés, eh ¡Bum! ¿Qué hace este riviento? Pego demasiado Dios, lo que meto Lo que meto es un sinsentido Lo que meto es un sinsentido, papá Fuera coñas, eh Le he pegado la R a máximo rango Y le he subido media vida Vale No tiene mucho sentido Yo los trallazos ¡Oh, los trallazos, eh! ¡Oh, los trallazos de mi viejo Gravis, eh! Los trallazos de mi viejo Gravis son Gravis, eh Vale Es igual lo que se esconda ¡Todo de verdad le doy un básico! Iba hasta con un básico, eh Oh, iba hasta un básico, eh Créanme Déjenlo, déjenlo Vámonos Vámonos Yo ahí no tengo eso, eh Me debería haber algo de curazione también, eh Te cojas tú, inútil Se lo cogieron a la puta ardilla Todavía se lo cogieron a la puta ardilla, eh Mi puta cara Vale Hostia, lo mismo tengo eso Hostia, ese escudillo me puede salvar la vida, eh Joder a la ardilla a robarme, eh Oh, la, la La pequeña ardilla a la donzuela, eh La pequeña ardilla a la donzuela, fui Cuidado Cuidado que no estais ahí con nadie, eh Cuídense ustedes, eh Me voy a pillar esto que me da robo de vida, sorenillos Me vendría bien Pasando calor como todos Oh, bueno Ustedes también tienen la bolsa escrotal hirviendo, eh Oh, así estamos todos, viejo Así estamos todos, viejo zumo Tenemos la bolsa escrotal hecha al fuego, eh Al maldito, al maldito, al maldito demoniaco fuego, eh Uff Oh Eso igual me curo ahora, eh Déjeme curarme Lo que he pegado ahí, eh Le dolo, le dolo casi a todos, creo Oh Oh, 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 oh Ah, bueno Ah, vale Ah, vale Así que el maldito Clint Eastwood vino a la grita a saludarme A decirme, va, recógeme más Que estoy op... Está roto con esta will, eh Hostia, los trallazos que mete, tío Hostia, los trallazos que mete el hijo de la gran puta, eh Ah, es que bien ¡Ahí, cúrenme! No estaba la real, eh Me la jugué un poquito ahí, eh Me la jugué un poquito yo también Me la jugué un poquito demasiado Pero bueno, he podido hacerlo Quiero ver si se sacaba la torre, eh Ah, quería yo ver si se sacaba la torre Bueno, voy a hacer esto Para curar Moncristo Qué rico pega el grave Lo que pega el Clint Eastwood, eh Ahí ya es que me vengo arriba Porque digo, es que a lo que le pego un básico lo vuelo, eh Pero esta bien, esta muy guapo La verdad es con nueces Le rebó en la cara La con de nueces Esa fue La vieja ardilla Esa fue, esa fue Menuda golfa, eh Solo que tiene ardilla lo tiene de golfa Cómo me arrebató mi blue Que era mío Era mío por derecho, eh Ahora cambio las cosas Sí, pero cambio las cosas Porque tiro una R y mato, ¿sabes? Porque tenemos un personaje Que es frontline Como rey Que aunque vaya a 0-7 Tira W y R Y ya hace lo que tiene que hacer Y yo pego un trayazo con la R Y luego ya voy rematando, eh Solo tengo que ir rematando básicos, eh ¿Cuánto pega la R? Vale ¡Oh! Hostia, 1200, chaval Oh, 1200 ya Y subo la R de nivel Ahora sí, eh ¡No se murió! Se murió la vieja Kaisa, eh Tenemos aquí Y tenemos aquí Es que el Nuno me lo roba, eh Recordad que el Nuno Tiene un bocao que pega a otro Dama, ¿sabes? O sea, si llega el Nuno Me lo robo al 100% Vamos a empezar Lo que venga si quiere No puedo hacer otra cosa Bueno, van a ir al dragón Van a ir a sacarse el arma Seguramente, eh Seguramente vayan, eh Sabíamos eso, eh Pero bueno Tenemos que intentar acabar Ahora lo que toca Es intentar acabar, eh Lo que toca es intentar acabar, eh Cuidado que no aparezca Que no aparezca El escarabajo pelotero, eh Cuidado que no aparezca De la nada El escarabajo pelotero Y tenga un problema, eh Vale, y me he curado toda la vida Está muerta Soraka Está muerta Soraka Esto no es malo, eh No, hombre Ahora podríamos intentar Sin Soraka Podríamos intentar un Olin de la ardilla, ¿no? Algo así O de la red Necesito pegar a algunos minions, tío Para curarme Vas a tener un montón de poke, tío Voy a hacer el red para curarme Voy a hacer el red para curarme Tome la decisión, eh ¿Vas a entrar, ardilla? Entra, ardillica Que estoy contigo Dios ¿Pero esto qué es, chaval? ¿Pero esto qué es? Vaya carrazos Me estoy pegando las team fights O sea, a puro daño, eh A puro daño Es que no hay nada que me aguante No hay nada que me aguante Dos básicos, eh Y cuando pego una R Así que pilla varios Hostia Visto Visto una ciudad entera de luto, eh Y si fui yo Ay, si fui yo Ay, si va a quedar todo el mundo ¿Por qué se va a quedar todo el mundo? No podíamos acabar Yo creo que nos sobraba para acabar, eh Si me preguntáis a mí Perdón Ah, bueno O sea, al menos si me preguntáis a mí, eh Ah Como voy a limpiar, tío De verdad Este tipo Es muy divertido limpiar con él, eh Se murió la ardilla, tío Menos mal que no hay objetivos ahora Pero se murió la ardilla, eh Luego se lo debería quitar la otra Si no murió la ardilla, eh Se lo infartó Oh, se lo infartó Las condenueces, eh Oh, es que no infartan las condenueces Y esa que tiene poco chance A melee Claro, no tiene Es que crees bueno por eso Porque a los melee Les quiteas como quieres Fijaos que el básico Es que no tienes ni que pararte Lo tira insta, ¿sabes? Entonces te mueve muy bien Pero claro Al contrarango Lo pasa mal porque no tiene rango Tiene un rango de mierda O sea, todo rango está a sus range Tienes que saltar a la cara Y a ver qué pasa Pero no ha sido La que estoy liando, eh Vale Esto es muy bueno Vamos, mi ¿Lo haría ahora? ¿No ahora? Hostia Vale Lo que esta vaquea Se recupera Ya no sabe la otra Pero mientras tanto Voy a hacer blue Vale Mientras tanto voy a hacer blue, eh Con vuestro permiso Con vuestro permiso Viejo golfos Vale O bueno Con vuestro permiso Siempre Mirámonos Me despillo a un bicho Porque los rojos Destruye a un básico, eh Lo destruyo mirándolo, eh Lo miro y se mueren Y me dan el oro, eh Me dan el oro Y se hacen los muertos luego Ah, bueno Oh, vaya Lo han visto aquí De la manita Todos, eh Hostia Estamos todos De la manita ¿Verdad? Está pillando Haciendo los pagas En el arbusto, eh Oh, vaya Terrible sensación ¿Cómo he sido Por este Por este golfo, ¿no? Hostia, le he dado una hostia, eh Lo he sacado media vida Mira cómo está Ah, bueno Se ha curado, eh Se puede salir La verá curada Ah, claro La zorata Claro, Dios mío Yo la verá Por la zorata, hijo Cuidado, eh Tío, es que tengo que estar haciéndolo todo Tengo que estar haciéndolo todo Tengo que estar haciéndolo todo Solo pego yo Solo tengo daño yo ¿O qué? En este equipo Solo tengo daño yo ¿O qué? Supongo que es lo que pasa Cuando llegas al minuto 35 Y tienes un Erreal Y es una Kaisa Esto es parte de lo que pasa, eh Que os tiene una de cara Y que pega como Cristian Solo un Erreal Eso será, eh Ya la tienen Ya la tienen Y lo vamos a la verga, eh No, ya, entre el Action Y el Y el Y el Real Me tienen frito Aquí el daño es mío O sea, aquí todo el daño Lo meto yo O sea, él mete el ardilla El CC Mete el CC también Y yo paso ahí como una escoba, eh Te paso como Como una bola de demolición, eh A matarlo todo Pero si no No vamos a la verga Pero es lo que he dicho De los rangers Habéis visto que cuando han corrido dos patrallos Yo he podido matar a uno Pero luego voy detrás de ellos Y no puedo hacer nada Porque no tengo rango Eso es lo malo Vale, pues se los pone muy feos, eh ¿Por qué farmeo? No lo sé Si tengo todo ya No, no porque farmeo golfos Lo acabo de tirar al monte Porque lo acabo de tirar al monte Supongo, eh Pues déjame comprarme De todas maneras No podemos defender Sin uno o menos con el Elder, eh Déjame comprarme Esto, eh Mil y pico meto Con la R, eh En área Oh, mil y pico meto, eh Yo estoy haciendo mucho mal De lo que me toca Con un campeón Qué malo para esta partida, eh A ver, hay que esperar Que se le pase esa verga Con ese drago no se puede luchar Ese drago está rotísimo, tío Nada más que falta Que secuestre a tu familia o algo ¿Sabes? Para que ganen ellos Nada más faltaría, eh ¡Hostia! Hostia, la ardilla pega, eh Se me fue el flag donde no quería Me aculpa eso Pero creo que sale bien, eh Creo que sale bien Oh, vaya ¡Hostia! Mi equipo al final hizo cosas ¡Wow! Vale Se me fue el flag donde no quería ¿El doblemente tirarlo para atrás O al lado para matar al carry, tío? Y al final lo tiré para adelante Pero no iba donde quería Bueno, está bien ¡Hostia! Petaron, eh ¡Hostia! Petaron esto La ardilla La ardilla ladronzuela, eh Oh, la pequeña ardilla ladronzuela Se la sacó al final Oh, vaya pues Se agradece, eh Sí, sí Literalmente ha matado a todos Con la R Por fin Ah, por fin Tiene mucha penetración plana, eh Es que tiene mucha penetración plana Y ellos tienen mucho Mucho squishy, eh Os lo he dicho De hecho, ¿qué os he dicho al principio? Que yo tengo una mierda de ping Fijaros lo que pegaba y era así Y me costaba mucho trabajar la teamfight Y os he dicho que la clave de la victoria Era el Kennen Os lo dije Porque tenía muchos squishies Y si entraba bien en esta Que las turneras menos dejaban curar La podían matar Entonces, os lo dije Que era la punta de lanza del equipo O sea, el importante era Kennen Yo os lo dije Yo os lo dije Y a lo así no se acaba la partida, papá Joder, qué duro Se la ha cogido su pequeña pichita Tiene pichita, ¿no, el Kennen? Eh, la ardilla Kennen, ¿no? Así que me vas a comer la polla Anda, venís más por mí Venís más por el viejo Venga, vengan al viejo Vengan a por el anciano Vengan Pues nada Acabo de dar a la partida Porque tres tíos han venido Criendo que podían matarme Y me los he follado Ah, bueno Ah, bueno A eso venían, ¿eh? Dale, coño Hay que ir Hay que hacer daño, ¿eh? Este tío Joder, ¿por qué me estoy tangando De otro rato a la torre, tío? Tiene el básico al otro Para pillar la pasiva, ¿eh? Para pillar la pasiva del Dractar, ¿eh? Para pillar la pasiva del Dractar Créanme Hostia Hostia Que me vinieron tres tíos Y me los follé a todos Los daños del viejo graves, ¿eh? Este campeón es cara insano, ¿eh? O sea, cuando empezó a pegar así Hostia, qué gusto da, ¿eh? O sea, que también es Kit T O sea, donde empezó a pegar así